Buenos días, soy Aron. Yo soy José. Y este es el Boletín Blaze para el martes 28 de noviembre. Personal de Vietches, la campaña será el 28 de noviembre en el gimnasio auxiliar de 8 a.m. a 2 p.m. Estuco y planificación de eventos están organizados un semifornal de invierno el 9 de diciembre en la cafetería de 7 p.m. a 10 p.m. Todos los niveles de grado son bienvenidos, pero solo los estudiantes de Blackman pueden asistir. Serán 20 dólares la semana del baile y 30 a la puerta. Tenga en cuenta que este cambio de precio, los boletos estarán disponibles a través de la caja de la escuela en línea. Habrá una reunión obligatoria para los atletas de pista interesados y sus padres el martes 28 de noviembre a las 6 p.m. en el auditorio. Reunión del club español el 29 de noviembre en el F2 desde las 3 y 40 a 4 y 15. Debe ser un miembro pagado del club para asistir las cuotas del club son 15 dólares. Por favor traiga bocadillos y bebidas para compartir a F2 esa mañana. Clasificatorios beta del Blackman para las competiciones nacionales campeón en el concurso de ortografía. Isabel Smith, dos francés, noveno grado Mía González, dos, número dos, agrociencia, nueve grado Khalil Jimbir. Tercero, instrumentalist, Kira Ikara. Perkins, cuarto, división de dibujo. Dos, Maya Williams, cuarto, artes de lenguaje, noveno grado, Kili Wagg. División de medios, mixto, Addison Swanner. Español, nueve grado, José Zahic. Felicitaciones a todos nuestros atletas que compitieron. La señora Stucker está muy brazada esta vez. Fotos de signos casuales estará en la cafetería el 30 de noviembre de 3.30 a las 6.30. Envíe un correo electrónico a la señora Young al youngmrcschools.net para obtener la información. El equipo de baile de Blackman está realizando pruebas para la temporada de balacenstor esta semana. Los futuros bailarines pueden aprender el baile de prueba en persona, lunes y miércoles de 3.45 a 5, o en línea a través de la página web del equipo de baile de Blackman. Y las pruebas oficiales se llevarán a cabo el jueves de 3.45 a 5.30. Los bailarines que forman parte del equipo actuarán en el tiempo para casi todos los juegos de balacenstor. Bienvenido en casa. Comuníquese con la señorita Noon o la señora Morgan Anderson para obtener más información. Club Josa se reunirá el 6 de diciembre de 3.40 p.m. a 4.15 p.m. en E10. Usa su camiseta josa para las estrellas. 4.15 p.m. en E10. Usa su camiseta josa para las estrellas. Blaze Bowling competirá contra Riverdale hoy en el LTA. Mañana competirán contra Seagull en Esmirna. Blackman Béisbol está organizando una cena de techile este viernes de 5 a 7 en la cafetería. Los boletos cuentan 5 dólares. Cómpralo a un jugador o en la puerta. También habrá una subasta silenciosa. El balceto Blackman Blaze y Lady Blaze iniciaron su primer partido en casa este viernes por la noche. Estar ahí. La lucha libre tiene un combate en casa mañana por la noche. Recuerda que puede encontrarnos contenido en nuestro canal de YouTube Blaze Studios BSPN o en las batallas de transmisión de medios que se encuentran en toda la escuela. Yo soy Aarón. Yo soy José. Y este ha sido Sobolete en Blaze. ¡Vamos Blaze!